¡Suscríbete al canal! ...de una mujer que le solicitó auxilio, quien al ser entrevistada manifestó que un hombre ingresó al comercio y la amenazó para que le entregara el dinero de la caja registradora, por lo que se realizó la búsqueda y localización, logrando ubicarlo cuadras más adelante. Por tal motivo, al ser plenamente identificado y señalado por la parte agraviada, se procedió a ponerlo a disposición de la autoridad competente. El sujeto tiene cuatro informes policiales homologados en septiembre y noviembre de 2013, en enero de 2014 y su más reciente en agosto de 2018. Todos por el delito de robo.